... ¡Gracias! julio de 2019. 1 de julio. Tras una larga investigación, el primer día de julio los mozos detienen en hospitaleta a un hombre acusado del asesinato de su pareja, Bianca, de 25 años. Bianca desapareció hace un año, 17 de julio de 2018. Su cadáver fue encontrado con signo de violencia en el cauce del río Congost, a la altura de Granoyers, dos meses después. Pero no es hasta julio de este año cuando la investigación lleva a la detención de su pareja, con la que había mantenido una fuerte discusión. Tenían un hijo pequeño en común y Bianca, en el momento del asesinato, estaba embarazada de dos meses. Cifra oficial. 2 de julio. Piedad Cruz, 42 años, Lute, Córdoba. Asesinado a martillazos por su marido Juan R.G. de 42 años, que confesó el asesinato en una comisaría en Madrid. 22 de julio. Algar, Cádiz. El cadáver de Leslie P. de 74 años, desaparecida el pasado día 17, ha sido encontrado semi-enterrado y con signos de violencia en las afueras de la localidad. Ha sido detenido un hombre, vecino del pueblo. Crimen en investigación. Cristian, de 11 años, ha sido asesinado a apuñaladas por su padre, con un cuchillo de cocina. El agresor, con antecedentes por violencia de género y con orden de alejamiento, dictada el mes pasado que había quebrantado. Tenía el niño en cumplimiento del régimen de visita. Posteriormente se suicidó. Cifra oficial. Son 62 ya, disculpad, porque la mujer de Burgos fue asesinada después del niño de 11 años. De hecho, hemos empezado el mes de agosto y ya van dos crímenes más. Hemos sabido también que desde 2013, año en el que empezó a considerarse como víctimas de violencia de género a los menores, hijos e hijas de mujeres, asesinados por sus propios padres o por las parejas de sus madres, 29 menores, ahora 30, han sido asesinados por el mismo motivo, el machismo. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.